El próximo 27 de febrero de 2023 se llevará a cabo la gala organizada cada año por la FIFA en la que será entrega del premio que reconoce al mejor jugador de la temporada 21-22, incluido también el mundial, conocida como la gala del premio The Best. Durante la ceremonia además de hacer entrega de ese reconocimiento, también se darán a conocer los ganadores de 10 premios más, siendo un total de 11 categorías diferentes a lo largo de la gala. Entre los premios más importantes tenemos el premio al mejor entrenador, mejor entrenadora, mejor portero y mejor portera, el once del año tanto masculino como femenino, por supuesto el premio al mejor jugador y mejor jugadora del año y también el premio Puskas, este último otorgado a aquel jugador o jugadora que haya marcado el mejor gol de la temporada. Para este premio son un total de 11 nominados y cada uno de ellos fue el autor de un fantástico gol digno de estar en lo más alto, así que en este video te presento a los 11 goles nominados para ganar el premio Puskas. Número 1. Mario Balotelli. En un partido de la liga turca, cuando aún jugaba con su anterior equipo, el Adana Demirspor, el italiano tuvo una noche de ensueño en la que subió su nombre al marcador en un total de 5 ocasiones, pero fue su quinta anotación la que lo coloca en esta lista. Balotelli marcó un magnífico gol al minuto 70, después de realizar una serie de bicicletas en el área para terminar anotando con un disparo de Rabona. Sin duda, un gol que deja en claro que más allá de la polémica carrera del delantero italiano, su calidad como futbolista no se puede negar. Número 2. Theo Hernández. El defensa francés se coloca como un serio candidato al título después de haber marcado un gol maradoniano en un partido de la liga italiana en el que su equipo, el Milan, se enfrentaba a la Atalanta. Theo tomó el balón en su lado del campo y arrancó en una bestial carrera partiendo desde las afueras de su área hasta el área rival con la pelota pegada al pie. Para terminar realizando un disparo cruzado que venció el guardameta rival y colocó el esférico en el fondo de la red, siendo el 2 a 0 para los rossoneros y posiblemente el que será el mejor gol de toda su carrera. Número 3. Amandine Henry. La primera de tres mujeres que aparecen en esta lista. La futbolista francesa marcó uno de los mejores goles del año y fue nada más y nada menos que en la final de la Champions League femenina en la que su equipo, el Olympique de Lyon, se enfrentaba al FC Barcelona. Apenas al minuto 6 del partido, la jugadora se adueñó del balón con una barrida en tres cuartos de campo para después perfilarse hacia la portería y sin pensarlo demasiado, desde las afueras del área sacó un sublime disparo de pierna derecha que terminó colándose en la escuadra de la portería rival. De este modo, abriendo el marcador del partido y enfilando a su equipo al título que terminaron por conseguir. Número 4. Kylian Mbappé. Otro gol francés anotado en una final, en este caso la final de la Copa Mundial de la FIFA en Qatar 2022, durante el partido entre Francia y Argentina. En un encuentro que estaba siendo ampliamente dominado por la albiceleste con un marcador de 2 a 0, a Mbappé le bastaron dos minutos para cambiar el rumbo del partido. Al minuto 80 acercó a los galos anotando de penal y un minuto después, al 81 marcaría este increíble gol con el que ponía la igualdad en el marcador para enviar el partido a tiempos extra. Luego de recibir el balón afuera del área, realizó una pared con su compañero que lo dejaría frente a la portería custodiada por el Dibu Martínez. Y sin dejar caer el balón, Mbappé realizaría un disparo estupendo al segundo palo dejando sin nada que hacer al guardameta argentino, que alcanzó a tocar el balón pero no fue suficiente. Número 5. Dimitri Payet. El último francés en aparecer en esta lista de nominados. En un partido de la UEFA Conference League con su equipo el Olympique de Marsella, Payet marcaría uno de los goles de su carrera. La jugada del gol partiría de un tiro de esquina en una jugada prefabricada en la que Payet recibiría el balón afuera del área rival y de primera intención lo impactaría de manera sublime provocando un disparo perfecto e inatajable para el guardameta, que se terminaría colando con potencia en la escuadra de la portería contraria. Sin duda una obra de arte por parte del francés. Número 6. Salma Parayuelo. Pasamos a la segunda mujer en aparecer en esta lista. Salma Parayuelo y su gol marcado en la Liga Femenina de España. La futbolista del Villarreal marcó un golazo en su partido contra el Barcelona. Tras recibir el balón afuera del área, con un gran regate se sacó de encima a dos jugadoras rivales para después sacar un fantástico disparo de pierna zurda con dirección al poste más alejado. El esférico entraría en la escuadra de la portería para culminar así un espectacular gol de la española. Número 7. Aquí tenemos un gol bastante especial, marcado por el jugador Marcin Oleksi en la denominada Liga Polaca de Fútbol de Amputados. Liga que es caracterizada porque todos los jugadores carecen de una de sus extremidades, en su mayoría extremidades inferiores. Pues este jugador, a pesar de no contar con su pierna derecha, después de recibir un centro, realizó una espectacular acrobacia apoyándose con uno de sus bastones para rematar de tijera el balón en el aire y así convertir un magnífico gol candidato al premio. Número 8. Francisco González Metili. Pasamos con el único gol de esta lista en haber sido marcado en América. Viajamos hasta Argentina, donde encontramos al jugador Francisco González, quien en un partido de la primera división argentina, recibió un pase de aire a las afueras del área y sin dejar caer el balón, realizó un potente disparo cruzado de pierna zurda, que terminó por vencer al arquero, quien tuvo que buscar el balón en el fondo de la red. Un golazo. Número 9. Alesia Rousseau. Llegamos con el último gol de esta lista marcado en un partido femenil, y en mi opinión el gol más flojo de los 11 nominados, aunque eso no quita que haya sido un lindo gol. En las semifinales de la Eurocopa Femenina de 2022, en el partido entre Inglaterra y Suecia, la jugadora inglesa marcaría el 3 a 0 con un golazo de taco. En una buena jugada organizada por el cuadro inglés, Alesia recibiría el balón en el centro del área para después realizar un disparo que fue atajado por la guardameta. Pero, tras recibir el rebote, haciendo uso de un lujo, con el talón de su pie derecho enviaría el balón al fondo de la red colándolo entre las piernas de la portera sueca. Número 10. Richard Lisson. El segundo y último gol del Mundial de Qatar en aparecer en esta lista. En el partido de fase de grupos entre Brasil y Serbia, Vinicius Junior enviaría un centro a media altura hacia Richarlison, quien realizaría un control de balón que le quedó algo elevado. Aprovechando esa situación, el delantero brasileño sin pensarlo se lanzó de tijera para impactar el esférico en el aire y mandarlo a guardar al fondo de la portería rival. Colocando el 2 a 0 definitivo para la verde amarela en ese partido. Número 11. Alu Kual. Por último, tenemos un gol marcado en un partido de la Copa Asiática Sub-23 entre Irak y Australia. El jugador australiano recibió un centro en el área que impactó de una espectacular manera, haciendo uso de un recurso de lujo. Con un escorpión, mandaría a guardar el balón en un increíble gol para su equipo. Esos fueron los 11 nominados al premio Puskas 2022. Espero que el video te haya gustado. Si es así, no olvides dejar un like y suscribirte para más videos sobre fútbol. También déjame saber en los comentarios cuál de los 11 goles es tu favorito para ganar el premio Puskas. Sin más por el momento, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!